hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más querer estarles compartiendo unas buenísimas liquidaciones en la tienda de walgreens esta zona en línea chicas no olviden de suscribirse al canal para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y también por favor si todos muchos nos regalen un like si tú que no les cuesta nada chicas miren vámonos por los productos del febris estos se supone que están a 2 x 14 oa 7 99 en 1 pero miren ya cuando lo agrego a mi carrito nos está quedando a mitad de precio chicas es un buenísimo precio nos está quedando por tan solo el merece para atrás 399 cada uno ahí me estoy agregando dos esos nada más son me aparecen a mi para pick up también las bolsas de las ziploc chicas estas son bolsas grandes también este cuando me meto para estarla agregando a mi carrito se supone que están a 6 dólares con 29 centavos pero miren aquí está 6 29 pero ya cuando la estoy agregando a mi carrito nos están quedando a un buenísimo precio chicas por tan solo 3 dólares con 49 centavos también está bien para estar aprovechando en estas bolsas ustedes las necesitan también estuve agregando varios productos aquí al carrito chicas para estarles compartiendo buenísimas liquidaciones miren estos nada más me aparecen para shipping y ustedes pueden estar los agregando a su carrito para que se los manden a la tienda y no estén pagando nada de envío este producto dice que es inmune es como para que no nos enfermenos para no enfermar no chicas de 19 99 ahorita está por tan solo 4 99 dice active inmune está bien chicas habría que ver bien para qué es eso para que ustedes estén aprovechando miren están las este para el protector para el colchón chicas también de 10 99 también te lo vas a estar llevando a mitad de precio es del este es de la marca de home complete y te lo vas a estar llevando por tan solo 5 dólares con 99 centavos y también chicas por acá tenemos este que es un cargador que de 15 dólares con 99 centavos también te lo vas a estar llevando a mitad de precio este es para para el carro trae su alambre y trae el enchufe por tan solo 7 dólares con 79 centavos si algo les interesa por aquí párenle al vídeo pónganle pause para que ustedes estén buscando ya con el nombre lo estén buscando en línea miren está como este también es un maquillaje de la marca de revlon de 10 99 ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 2 dólares con 29 centavos shipping toda para la tienda le ponen shipping to the store para que no les estén cobrando nada nada de envío chicas miren aquí también está el este que es para los ojos sombras para los ojos su precio regular de 12 dólares ahorita está por tan solo 2 99 y dice que de isadora esa es la marca está un buenísimo precio también para estar aprovechando chicas todos estos productos que ya les estoy compartiendo ahorita son para shipping a la tienda este tenemos también por acá este miren este también está un buenísimo precio los colores están hermosos de 25 dólares que los vas a estar llevando por tan solo 6 dólares con 29 centavos este también es un hermoso precio para estar aprovechando chicas miren qué colores están están hermosísimos los calos los colores a mí me encantaron también es de la marca que de isadora vamos a ver qué más te encontré por este lado este producto dice que es para la boca de 6 99 ahorita están por tan solo 1 79 cuando gastas 15 dólares en estos productos te van a estar dando 3 dólares en puntos pero no puedes estar pagando con con puntos también déjenme ver qué más hay por acá es este otro miren que también es para para la boca su precio regular es de 9 dólares ahorita está por tan solo 2 dólares con 29 centavos pero nada más hay de este color no sé si a ustedes les guste solamente de este color les digo ponganle pausa al vídeo para que ustedes estén buscando el producto que les estoy compartiendo si es que algo les interesa hay algunos productos que solamente son para shipping miren este también es un como el maquillaje de 13 99 ahorita está por tan solo 3 29 y califica para la misma oferta de que cuando gastas 15 te van a estar dando 3 dólares en wild greens cash o puntos está buenísimo el precio también chicas también está como este otro de la marca de maybeling ya aquí tendrán ustedes que estar viendo cuál es el que si el color este a ustedes les les gusta porque están estos de 5 99 están otros más caros miren así le cambias de color ya otros aparecen más caros ya que ustedes le ponen el que ustedes quieran este está 8 9 8 49 y el de 5 5 99 es este pero para estos tenemos un buenísimo cupón de 5 dólares cuando compramos 2 así es de que si te agregas 2 a tu carrito te van a estar descontando este buenísimo cupón de 5 dólares que se expira hasta junio 24 chicas está está bien el cupón está bueno y miren 5 99 está está bueno el precio también ojalá que lo bajaran más y de ese nada más me aparece para shipping también les digo que si lo pones para shipping no te cuesta nada si le pones para que te llegue a la tienda luego ya nada más pasas a estarlo recogiendo a la tienda no olviden de estarme regalando un like que citó muchachos por favor que ustedes me ayudan mucho para el canal cuando me regalan un like miren qué más tengo por acá tengo este también que es un lipstick para la boca que su precio regular era de 9 dólares ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 2 dólares con 29 centavos es un hermoso precio también chicas y el color miren está bien bonito este me gustó mucho también el color está hermoso el color vamos a ver qué más tengo tengo el gel este gel su precio regular es de 3 dólares con 79 centavos ahorita te ahorras 2 dólares por 2 dólares porque te lo estás llevando por tan solo un dólar con 79 centavos chicas está bueno el precio también para estar aprovechando y que más tengo por acá déjenme estar checando y es todo y es todo lo que estoy agregando al carro para estarles compartiendo miren aquí se aplica el el cupón para el producto de maybeling ese es cuando compramos 2 también el código wac 10 este te va a estar este descontando un poquito de un poquito de dinero para las las compritas que tú lleves porque nos califica para para estas ofertas para que ustedes puedan aprovechar ojalá que puedan aprovechar y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y y y